Hola, mi nombre es Johanna Martínez y estoy acá en mi segunda casa que es Palm Beach Classics. Aquí tenemos una colección espectacular de Mercedes desde los años 30 hasta los años 70. Y la colección sigue creciendo. Para saber un poquito más de nosotros, síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y en nuestra página oficial que es palmbeachclassics.com. Los esperamos.